¿Dónde estás amor? Quiero saber de ti Libera el estrés, relájate, ponte cómodo Te brindamos un mundo de diversión y entretenimiento Por ti y para ti Octopus, el pulpo musical Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos envió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches Que el vela solía pasar mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo porque en tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Octopus Hey, hey Aquena Y sigo el área A conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar contigo Si en tu agrega Ay, no ves cuando me hierve tu traición Yo que soñaba para hacerte solomía Con terror me lastimaste el corazón Y me engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Jan Janel, manager del pulpo musical Controlando el pulpo musical DJ Luis González A Duo con DJ Alfonso Lugo El Insuperable Otra olla de colección Mira como luces a nena Se luce a la bailar Sobre todas tus caderas Poner todo el mundo a mirar Con esa carita linda Me he de enamorar Con esa sonrisa Quiero cantar Ese es el lugar Es hermosa Que linda Linda, 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 linda Linda, 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 linda Oye, princesa Te vi que querés No sabía Enseñador gráfico, Luis Mario García La parita mágica, préstame tu marcha Quiero parecer, mi niña y mi mamá La parita mágica, préstame tu marcha Quiero parecer, mi niña y mi mamá Rica, rica, tu gachura, no exageres tu figura Que me gustas bien sencilla, tu luces como ninguna Ya me pongo a contemplar, tu belleza natural No vayas a maquillar, tu carita me grita La parita mágica, préstame tu marcha Quiero parecer, mi niña y mi mamá La parita mágica, préstame tu marcha Quiero parecer, mi niña y mi mamá 0424, 833, 527, 527 Con capo directo con el pulpo musical All the food Please play A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Madera que me dio palo Y palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Así me muevo en mi caballito Nuestro amor ya no puede ser este amor Ya que fue tan lindo este amor Hoy está deshecho por tu culpa Sé tu amor porque tú quisiste Nunca di motivos a tu decisión Y me dejarás por otro amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hoy sufro porque ya tú no estás Ay, 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 ay Tanto que sufro mi amor Y yo que te di todo lo más bello de mi amor Entregue mi vida, mi cuerpo, mi alma Y todo mi corazón Yo te enseñé a querer Fui tu primera vez Todo lo que sabes, lo bueno y lo malo Todo, todo menos de mí a mí Yo te enseñé a querer Fui tu primera vez Hay todo lo que sabes, lo bueno y lo malo Todo, todo menos de mí a mí Todos conmigo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hoy sufro porque ya tú no estás Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hoy sufro porque ya tú no estás Ay, ay, ay Ay, papá Mi amor Vuelve 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 Acaba de llegar El que verdaderamente te pone a vibrar de emoción El que verdaderamente te pone a vibrar de emoción DJ Luis González González Desde que la conocí me he dejado de pensar en ella Es una mujer tan bella que me tiene loco loco al Dios Aunque ella no me conoce yo la amo sin tenerla Y solo busco la manera de entregarle todo mi calor Cuando yo la vi pasar el corazón me palpitó Y sentí como tembló todo mi cuerpo Uno, uno, uno Quiero acariciarla para que pueda sentir Todo lo que llevo muy dentro de mí Uoh, uoh, uoh Casi no puedo dormirme paso las noches en vela En la cama dando vueltas yo que estoy perdiendo la razón Si tan solo ella supiera que tiene un amor que sueña Sueña despierto con ella cada día Cada instancia y vio Cuando yo la vi pasar el corazón me palpitó Y sentí como tembló todo mi cuerpo Uno, uno, uno Quiero acariciarla para que pueda sentir Todo lo que llevo muy dentro de mí Porque ella es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa y linda conceña que ha llevado tu corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Y buscando alguna manera de ganarme todo su amor Porque ella es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa y linda con ella que ha llenado mi corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Y buscando alguna manera de ganarme todo su amor Es que eres tan bella Es que eres tan bella Y sigue, rica es mi carrera Nos adaptamos constantemente a las peticiones de ustedes Nuestro público Octopus Octopus Hoy para siempre Hoy para siempre para que ya vuelves de mí Adiós Adiós Estoy muy triste Adiós Adiós Que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos nosotros Adiós Adiós Ya no podemos seguir Me lo siento Bústico No pude hacerte yo feliz Me jodó Pero me llevo yo de ti El amor Yo soy de ti El amor Yo sentí Búscate suyo Y no pienses más en mí ¡Oh, oh, oh! ¡Ooooh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Otro, el pulpo musical Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú me vas Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día este tiempo ya Cuando éramos aún niños empezaste a amar Y yo te di mi vida, así te va Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Tú me terminas, me quedaré sin nada Si te vas, si te vas Ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor Y la rosa que alumbraba la mañana Poco a poco se marquitó Cupido vuelve a apuntar con tu flecha Esta vez en el corazón Hoy llueve el amor, las rosas no faltan Y si quieres voy por mí Que vive el amor, que vive el amor, que nero a ti siempre Hoy tú serás para mí Hoy llueve el amor, las rosas no faltan Y si quieres voy por mí Que vive el amor, que nero a ti siempre Hoy tú serás para mí Serás para mí Producción es Richard Coa Producción es Melena La superfienda musical Inversiones Irving El rincón musical de Sammy Siento que la vida se me va Siento que el silencio se apodera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugio a este final Siento que mi día se nubló Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me arrasar Siento que me arrasa el dolor Ni que no me dejas respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Y nadie ocupará Y mi alma a tu lugar Y mi alma a tu lugar si vuelve Si vuelves ¿Cómo me lastima este adiós? ¿Cómo seguiré mi vida si no estás? ¿Cómo es de explicarle a tu razón Que mi rol fue amarte más y más? Cubano Dior Cubano Dior Cubano Dior Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Y nadie ocupará En mi alma a tu lugar Autofoods, el pulpo musical Autofoods, el pulpo musical Sin mirarme, sin tocarme Sin tocarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como loco enamorado ¿Quién pudiera estar contigo y ser rebelde? Yo sabría retenerte poco a poco Es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quieras como a nadie Te he querido ¿Quién pudiera estar contigo y ser rebelde? Yo sabría retenerte poco a poco Es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quieras como a nadie Te he querido Al mundo voy a gritar Lo que yo siento por dentro Ya no lo puedo callar Que se enteren que te quiero Como si fuera un pecado Tengo que verte escondida Yo no creo que es delito, no Que te quieras sin medida Ni el odio ni la mentira Acabarán lo que siento Este amor es un volcán Que va quemando por dentro A todos quiero decirle Quiero que el mundo se entere Que ya no quiero la vida Que ya no quiero la vida, no Si esta mujer no me quiere Que ya no quiero la vida, no Si esta mujer no me quiere Que yo no tengo riqueza Y en eso tienen razón Pero el dinero no prohibirá El amor que yo te doy A todos quiero decirle Quiero que el mundo se entere Que ya no quiero la vida, no Si esta mujer no me quiere Que ya no quiero la vida, no Si esta mujer no me quiere Venenosa Adelado como el burro de Chucho El que es mi Ni el odio ni la mentira Acabarán lo que siento Este amor es un volcán Que va quemando por dentro A todos quiero decirle Quiero que el mundo se entere 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 Macumba, macumba Pero dime quién te patrocina El Jepri